Música Tenía una fuerza que yo no se la vi a ningún, salvo Batistuta, yo no se la vi a otro jugador. Muchísima potencia, ponía muy bien el cuerpo y sobre todo que por ahí no se lo dijo mucho o no se dijo, creo que era un gran definidor. Con mucha fuerza iba a las pelotas perdidas, que nadie llegaba, él iba igual y la ganaba. Una potencia increíble que le permitió tocar al mundo con sus manos en Japón en aquella final del año 94, diciembre del 94, que fue la cúspide del Turco Azad con aquel gol que convierte el segundo, que le da el triunfo definitivo a Vélez y al Turco lo hace el mejor jugador del partido, con la llave. Lo que máximo que puede soñar un jugador lo logró el Turco con aquel Vélez. Es algo impresionante lo que lo quieren los hinchas de otros equipos. Es un tipo que siempre, siempre positivo, siempre de buen humor, nunca se enoja. Una excelentísima persona, un corazón abierto a todos. Omar Andrés Azad, ídolo y goleador del Vélez de Carlos Bianchi. Ganó el Clausura 93, Copa Libertadores 94, Copa Europeo-Sudamericana 94, Apertura 95, Supercopa 97 y Recopa 97. También integró el plantel que ganó la Interamericana 96 y el Clausura 98. Pero no jugó. El Turco Azad. Tanto él como el Turu, los dos eran dos jugadores para nosotros, para el esquema nuestro muy importante y para el de Carlos también. Creo que era fundamental el pressing que imponía en la cancha. Vélez era una aprenadora y todos los goles decisivos de ese Vélez campeón de América y campeón del mundo, los hizo él. Tanto los de la Copa, con el Palmeira, con el San Pablo, bueno, en la final. No solo en Liniers querían los goles y la potencia del Turco. En el año 95 iban a llegar propuestas muy tentadoras. Lo compraba la Parmalá, que era dueño de Parma y de Palmeira, lo dejaba a seis meses en Palmeira y lo llevaba a Parma. Bueno, esa operación fue desechada, creo que la cifra era algo de tres millones de dólares en ese momento. Nos dijeron que no. Al poco tiempo salió lo de Boca, es una operación que estuve manejando yo y bueno, tampoco lo dejaron ir en ese momento, dijeron no, lo vamos a disfrutar. Aparte ya para ese año uno ya esperaba irse afuera, ya tenía casi arreglado afuera algo. Lo que menos esperás es lastimarte y que se te trunque o que te haga cada vez más lento el futuro. No solo fue la de Boca y Palmeira, sino había muchos equipos interesados por él. Uno piensa todo lo bueno y lo malo y no espera nunca lesionarse. Creo que era el año para disfrutarlo y bueno, se vio la desgracia de la lesión en medio del camino exitoso de uno. La carrera de Assad iba a sufrir el primer tropezón. Era el año 1995, la décima fecha del torneo. Y ahí iba el Turco, en busca del gol. El Turco que va, el Turco que va... ¡Gol! Ese lunes en la Malfitán, en la cancha de Vélez, fue bastante particular. Primero yo estaba en la platea baja y yo me acuerdo que a mi derecha, en el largo que estaba a mi derecha, se produce la lesión de Omar. Las cosas que me quedan marcadas del partido contra Vélez y creo que fue la más importante, que no fue muy buena, fue la lesión del Turco Assad. Fue una maniobra diferente a las que normalmente te podías lastimar una rodilla y bueno, el arquero salió medio a curbirse, medio como que se lo lleva puesto. Cuando yo vengo saliendo, medio volando hacia adelante, a buscar la pelota, él puntea la pelota antes que yo y cuando cae, cae con la pierna estirada y yo venía volando, le caigo con todo el peso del cuerpo, que no es poco, más de 90 kilos, le caen encima de la rodilla. En ese momento, vimos que él no se desmovió y él no era un jugador de hacer, digamos, teatro, con una lesión, que me duele nada. Y aparte, dijimos, no, no, se lesionó mal. Yo sentí algo fuerte, algo interno en la rodilla que me decía que fue grave el tema. No sentí que se me rompió el hueso, así que se me desprendió un hilo, algo adentro y que sentía un dolor, un fuego, un aro de fuego interno que hacía que nadie me toque la rodilla, porque era capaz de matar ahí. Y bueno, sabía que algo era grave porque después me paro, me apoyo en la pierna esta y se me tembló, como que no tenía estabilidad. se dio cuenta en ese momento que se había lastimado y ahí lo atienden, lo sacan. Yo también vi que hoy hubiera sido una lesión importante, más allá de que después sigue el partido porque ahora lo sacan para atrás del arco. Sigue el partido, me di cuenta por la manera que yo le caí y que había encontrado la pierna estirada del turco abajo de mi cuerpo y que iba a ser una lesión bastante importante. No nos dimos cuenta de que podía ser tan grave hasta que llegamos al vestuario, estaba en la camilla y lo vimos que estaba, que era algo serio. Voy al vestuario y cuando salgo, estaba hablando con Margarita Bianchi, la esposa de Carlos Bianchi y cuando sale Carlos, después de atender al periodismo, le dice a su esposa y me dice a mí que yo estaba ahí al lado y dice, ojalá me equivoque pero me parece que lo de Omar va a ser muy grave. Y de ahí me llevaron a San Antonio Mitre, no me podían hacer nada porque estaba inflamada la rodilla, volví a mi casa. Tuve que esperar casi cinco días más o menos para hacer una resonancia y bueno, ahí salió que tenía el cruzado hecho arena. Después al otro día de ver la foto en el diario, verlo en ese momento te impresionaba por la manera que le quedó la rodilla cuando yo le caía encima. nos dimos cuenta que era un esguince grave con ruptura del ligamento cruzado anterior con un compromiso que se llama Von Bruce que nosotros vemos en muchos jugadores pero no evaluamos que podía tener la gravedad que definitivamente tuvo. A las tres semanas más o menos se confirma que es cruzado el ligamento cruzado y bueno, a partir de ahí ya uno empieza a pensar en los seis meses, siete meses. y el injerto por ser un injerto un poco atípico es un halo injerto no dio el resultado que nosotros esperamos y hubo que fue necesario volver a operar.